93.9 Radio Centro presenta Un día en la vida de Caro Márquez Protagonistas, Carolina Márquez como Caro Márquez ¿Qué te pasa? ¡Comenzamos! Es como peor Es como las teacupas de Disney Es horrible Y luego agüitarse porque no entra Me ha pasado por cuatro años So I get it when you don't get it Pero la cosa es que si llega tu tiempo Y espero que llegue el mío uno de estos días ¿Quién quiere? Voy a tener que probarlo Ayer llamé ochocientos veces Siempre me quejo Que no tengo energía Que estoy cansada Pero es porque como una niña de quince años Y ya estáis ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Oh, sí ¿Puedo hacer algo? Un ordenador de chile cheese fries ¿Puedo? Sí Ok Y un ornjibang ¿Puedo hacer algo? No sé qué que va Mi carro siempre está haciendo un escargo Mira What the fuck Esta se la compré la semana pasada Mira This is a mommy's car Mira nos parecemos igual De grañudas Shit So andábamos en Dinos Uno de mis sitios favoritos Ahí en Lincoln Heights Comprando chile cheese fries Porque no me gusta cocinar No te gracias La cosa es que Cuando llegó el tiempo para pagar Se le cayó la pluma ¿No? Que tenía que firmar Y pues Esperaba que me de otra Pero dice ahorita salgo A agarrar la maiza Este vato no más tenía una pluma Eso yo me ofrecí Pero me tenía que bajar Del asiento del carro Y había un espacio Así chiquito No hombre Me aplaste todos Los pompis Nomás para buscar esta pluma I'm telling you Esta navidad Dinos va a recibir un paquete De plumas de Costco De parte de Carolina That's for sure I'll sign my life away to you Yeah I wait I dropped the pen No, no, no I got it No, no I got it No, no No, no I got it No, no No, no Ay That guy Only had one pen bro What the fuck Okay Let me show you Chimmy cheese fries I don't know if it's illegal to drive and buy it But We have to risk ourselves Sometimes Oh I'm gonna eat my cheese Ay Un día normal en la vida de Karen Ya se me quieren contratar para que sean su guía cuando andan por Lincoln Heights Let me know El número es 818-520-0939 Y escuchen porque necesito ratings Un día por mi Ya se me llaman Yo y me llaman Las mares de mi Por mi Para que sean su guía cuando se me llaman Y mi Loras de viele Me llaman Muchas gracias No me llaman No, no No me llaman No me llaman No me llaman No me llaman trajeron a michael jackson y michael jackson estaba aquí en el corner office y toda esta calle estaba lleno de medios todos los medios de todo el mundo yo en lincoln heights waiting for michael jackson to get out bueno hoy en adelante pueden llamar miss marquez nada meses porque no estoy casada esa es otra nota la cosa es que andamos manejando por mi barrio y no hombre puras historias del pasado o sea a history lesson para todos ustedes de lo que era beautiful lincoln heights en 1925 caballos y tierra en una de spree lincoln heights era de destination la destinación para toda la gente famosa de hollywood charlie chaplin tenía una casa aquí all of the avenues y aquí en lincoln heights había un museo de de cocodrilos que ahora viene siendo una pinche lavandería había como un puente que cruzaba the pond aquí en lincoln heights y todos los famosos llegaban acá hay fotos y historias de eso lincoln heights era muy famoso por porque había muchos italianos entonces todos los italianos venían para acá y todos los artistas de hollywood ahora puro show ahora vamos para target porque como me di en la madre ayer andaba yo cargando mi hija natalia estaba dormida y no sé qué pasó con mi tubillo bueno pues me caí me quise agarrar de un árbol no funcionó me tiré la niña encima de mí para que ella no se pegue entonces el fregazo me la di yo tengo todas las rodillas marcadas morete sangre entonces voy a target a comprarme crema bueno vamos a ser sinceros yo no iba a target porque me hacía falta esta cremita para mi pierna sí me hacía falta pero la razón que yo iba a target es porque es mi vicio ahí me desahogo ahí puedo pensar ahí puedo asumir qué está pasando mi vida y por qué bueno es un sitio de relaxation es un sitio de terapia para mí es un sitio donde gasto dinero también pero bueno esa es la razón en la cual yo fui a target pero no le digas a nadie quisiera mostrar cómo se ve pero no me rastro hay un momento cuando andaba buscando yo una news porn o algo para poner el fregazo que me que me di por eso andaba yo en target disque para comprar el el ointment y cuando le dije al muchacho que se acerca con la cámara de inmediato me arrepentí porque dije ay wey no me rasure pero no tan lejos así no es porque es lo que pasa cuando uno nomás va a mostrar un pedacito de pierna solamente ese pedacito rasuramos jajaja ese es un secreto de las mujeres no le digas a nadie jajaja así que tienes que ver el de los pocos que me corta la circulación Resolución de dolor Resolución de dolor No se te cura tan rápido como antes No sé Pero ahí si tiene un remedio, me la plaza Thanks Si no regreso a Target In the car Lupita, every time I see Mira, you gotta come and get this Mira, let that go La estrella There's a whole activity book Un calendario que tiene el nacimiento Aquí es el libro de ella And I bet you a gringas behind it You piss me off more, I'm gonna have to go Bueno 30 bucks Y la compre dos One as a gift, the one for my daughter I don't know how to get it Sabes que, lo que van a notar En todo este video en el Youtube Que espero que lo han disfrutado Es que Caro Marquez es un desastre She's clumsy Como se dice clumsy en español? Torpe Soy torpe Soy torpe Soy torpe Muy, muy torpe Todo se me cae I don't know Disfrútalo Y tengo que hacer algo de arreglos en mi vida también Because I'm a hot mess Eso sí A Lupita Rosca de Reyes I'm mad, I'm mad declined Derecho iem Trat 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 H H Gracias.